De mañana se me levanto y hacia tu puerta me vuelvo por ver si te ve yo ir con tus amigas al templo. Con tus amigas al templo, con tus amigas al templo, me han dicho que ya se ha pasado y ya se pasa y ya te voy siguiendo. Llego a la puerta a la iglesia, me planto en el presbiterio, me planto en el presbiterio. A tomar agua bendita y santiguarme es lo primero y a postrarme de rodillas.